Mi devocional hoy, viernes. ¿El poder de Dios es limitado? En el libro de Números, capítulo 11, verso 23, dice Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Puglia Espinosa Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. Quizá en muchas ocasiones has experimentado situaciones difíciles que te han hecho dudar al punto en que ves que el viento de las adversidades acaba con tu vida personal, familiar o tal vez con tu economía Y estás en un momento donde ya no puedes más En donde tu fe y confianza en Dios se empiezan a debilitar Si es así, es hora de que medites minuciosamente Y tomes nota de la palabra y la respuesta de Dios a tu vida en medio del desierto que estés pasando Porque en tu desesperación el Señor te dice ¿Acaso mi poder es limitado? Pues ahora verás si cumplo o no cumplo mi palabra Hoy te invito, mi querido hermano A que en el peor de tus momentos En aquellos días en que te debates en la angustia y la incertidumbre Recuerda otras ocasiones en las que Dios te ha mostrado su misericordia Su amor, su favor y su fidelidad para contigo ¿Y sabes algo? Estoy completamente seguro de que no tienes ni la más mínima razón para que ahora dudes y mucho menos para que sientas temor Quiero que entiendas que tienes que estar preparado para enfrentar las dificultades que se presentan en este mundo Porque aunque no lo quieras debes saber que ellas forman parte de la escuela que te prepara en el día a día para lograr avanzar y crecer Y sé por experiencia propia que muchas veces estarás tentado a renunciar a todo y a todos Pero sin duda, eso nunca será lo mejor Más bien, pregúntate ¿Por qué tendrías que renunciar a lo que Dios ha depositado sobre tus hombros? Lo que debes hacer en cambio es reflexionar Tomar fuerzas y seguir adelante de la mano de Dios Ya sea que estés en medio de circunstancias adversas o no Incluso que te hayan desafiado en tu vida La lección que tienes enfrente te enseñará Cómo debes comenzar desde el lugar mismo donde estés Aún en medio de la crisis Es tiempo de reemprender el camino Sabiendo que la mano de Dios no se ha cortado Y que su poder no tiene límites Por lo tanto, te brindará todo lo que necesites Porque el poder de Dios es inigualable Y sé que has escuchado en varias ocasiones la frase Lo único que no tiene solución es la muerte Pero qué privilegio tenemos los que creemos en Jesús Porque ni la muerte fue imposible para Él Jesús sanó a Lázaro En el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 38 al 44 Dice Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba Una cueva con una piedra que tapaba la entrada Corran la piedra a un lado Les dijo Jesús Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó Señor, hace cuatro días que murió Debe haber un olor espantoso Jesús respondió No te dije que si crees verás la gloria de Dios Así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre, gracias por haberme oído Tú siempre me oyes Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí Para que crean que tú me enviaste Entonces Jesús gritó Lázaro, sal de ahí Y el muerto salió de la tumba Con las manos y los pies envueltos Con vendas de entierro Y la cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo Quítenle las vendas Y déjenlo ir Qué maravilloso es el poder del Señor, ¿verdad? Hay muchos milagros en la Biblia Que nos demuestran que su poder es ilimitado Jesús resucitó a la hija de Jairo Puedes leer esta hermosa historia en el Evangelio de Lucas Capítulo 8 de los versos 47 al 56 E incluso Jesús mismo resucitó al tercer día de haber muerto en la cruz Lo puedes ver en el Evangelio de Mateo Capítulo 28 del verso 1 al 8 Después de estos ejemplos No podemos negar su omnipotencia Por eso, querido hermano A partir de ahora guarda en tu corazón esta palabra Y cuando venga la duda acerca de su poder Recuerda la palabra del Señor Recuerda que tu Dios es todopoderoso Y que si no has visto la mano de Jesús Obrar milagrosamente en tu vida Puede ser por dos razones Entre otras O aún no es el tiempo de Dios O necesitas restaurar tu relación con Dios Para que tus ojos espirituales sean abiertos Y puedas ver el poder del Señor obrar en tu vida Así que acompáñame en este día A hacer nuestra parte Que es la de acercarnos a su presencia Y dejemos que el Señor actúe en nuestras vidas Según su hermosa voluntad Oremos Amado Señor Te doy gracias en este día Por tu amor Y por tu infinita misericordia conmigo Señor Eres un Dios que no tiene límites Un Dios que muestra su poder y fidelidad En cada circunstancia de mi vida Hoy puedo descansar confiado Sabiendo que a tu lado Nunca me faltará nada Gracias Dios Gracias por mostrarme tu poder A través de este mensaje Gracias Jesús Por venir a la tierra Y en tu condición de hombre Demostrarnos que no hay nada imposible para ti Te termino que a partir de hoy papá Recordar cada una de las veces Que he visto tu poder No solo en mi vida Sino en la vida De los que me rodean Porque sé que los testimonios De los demás Aumentan mi fe Por eso Levanto mi voz Y te digo que te amo mucho Que te exalto Y que te bendigo Pues eres Realmente asombroso Perdóname Señor Porque a veces centro mi mirada En lo que me falta Y me olvido de todas las bendiciones Que me has dado hasta hoy Por eso Declaro en tu santo nombre Disfrutar y reconocer Con un corazón agradecido Todo lo que has hecho por mí Y todo lo que me has permitido tener Amado Dios Lléname de tu poder Ayúdame a ver las situaciones Como tú las ves Ayúdame a enfrentar los problemas Como tú lo harías Te necesito solo a ti Mi Rey Celestial Digno eres de toda mi alabanza Mi boca pronuncia Palabras de amor y esperanza Porque por tu gracia He emprendido a encontrar El verdadero refugio Y la verdadera paz Que solo tú me puedes dar En el nombre de Jesús Amén y Amén Todos los seres humanos Hemos experimentado Las bendiciones de Dios Y podemos decir Que gozamos de todo lo bueno Que Él nos otorga Pero tristemente Nuestra naturaleza débil Y arrogante Siempre nos hace enfocar Toda nuestra atención En las cosas que no tenemos En aquellas que deseamos O nos hacen falta Pero nunca nos permite Darnos cuenta Disfrutar y reconocer De todas las que sí tenemos Y sí, amado hermano Sé que naturalmente Tienes muchas necesidades En tu vida Y seguramente Has clamado al Señor En diversas ocasiones Por esas situaciones Quizá reclamando con angustia Porque no ves la respuesta En el tiempo que quieres Pero hoy Quisiera motivarte A que en lugar de pensar En todo eso que no tienes Haz un listado De todo lo que Dios Ya te ha proporcionado Por su gracia y favor Hacia ti Da gracias al Señor Por lo que ya tienes Y mientras tanto Recuerda que su mano No se ha cortado Que Él sigue siendo Dios Y su poder y provisión Para ti No tiene el límite Te pido por favor Que dejes de dudar Del Creador Todopoderoso Tienes que saber Que Él está dispuesto A pasar por alto Tus dudas Y tus temores Y te dice en este día ¿Acaso no crees Que puedo hacer Todo por ti? Ahora verás Si se cumple Mi palabra O no Dios sabe Lo que necesitas En tu vida Por eso No tengas dudas En tu corazón Él ya ha escuchado Una por una Tus oraciones Tu llanto Clamor Súplicas Pero también Ha podido ver La incertidumbre Que has dejado Entrar en tu mente Entonces recuerda Que Dios Conoce tus pensamientos Y esta palabra Te llega el día de hoy Para que no dudes Bajo ninguna circunstancia De su poder Toma esta palabra Para ti Y declárala Con tu boca Sobre esa situación Que te tiene Tan angustiado Y desesperado Querido hermano Deseo que esta palabra Haya llegado Directamente A tu corazón Declaro que hoy Es el día Para que reciba De parte de Dios Todo lo que necesitas Pues el poder De Dios Es tan grande Que solo Él logra Que lo imposible Se haga posible Desde ya Pido al Altísimo Que te des sabiduría Para que lo que pidas Sea conforme A su voluntad Y venga a tu vida La respuesta de Dios En el nombre de Jesús Si este mensaje Te gustó Te invito A que veas El vídeo Que te dejo A continuación Sé que impactará Tu vida En gran manera Pues será un momento Especial Para pedirle a Dios La guía Del Espíritu Santo En tu vida Recuerda Suscribirte Y te dejo El vídeo En la tarjeta A continuación Para que puedas Escucharlo Bendiciones Hace unos días Les contamos Que estábamos Trabajando En el Devocional 2023 Un devocional Es una herramienta Que nos ayuda A encontrarnos Con el Señor Diariamente Para que nuestros días Sean transformados Por medio De esos encuentros Con el Señor Por eso hoy Quiero compartirles Que después de un esfuerzo De todo el equipo Ya se encuentra disponible El devocional En las manos Del Maestro 2023 Una reflexión diaria Y una oración Te acompañarán A realizar Tu devocional Además Le hemos incorporado Un reto diario Para animarte A poner la palabra De Dios Por obra Para que cada día Te conectes con Él Y empieces A experimentar así Su buena voluntad Agradable Y perfecta Como novedad Hemos incluido Un código QR Que si lo escaneas Te llevará A la reflexión diaria Para que complementes Tu tiempo con Dios Y puedas experimentar Milagros asombrosos En tu vida En este año 2023 Lo encontrarás En nuestro perfil De Amazon En las manos Del Maestro Sin embargo En el primer comentario O en la descripción Del video Te compartiremos El link Que te llevará Directamente A la página Donde lo puedes adquirir No te pierdas Esta bendición Que te ayudará A construir Ese hábito De buscar al Señor Cada día Y aprender A escuchar su voz Da click ahí Y encontrarás Toda la información Bendiciones 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 Bendiciones